Buenas tardes, te invitamos a no salir de casa. Para ello, hoy te vamos a enseñar unos excelentes juegos para que compartas en familia. Este juego se llama Cucharita. ¿Cómo se juega? Primero, vamos a contar el número de participantes y le vamos a tener una maraja y cada participante debe sacar tres cartas repetidas, ¿cierto? Vamos a tener tres cartas por persona. En este caso tenemos cuatro participantes, vamos a necesitar el número de participantes menos una. En este caso, como son cuatro, solo vamos a tener tres cucharas. Vamos a necesitar un marcador. ¿Cómo se juega? Muy fácil. Vamos a tomar las barajas de cada uno de los participantes y las vamos a revolver. Las revolvemos. Vamos a darle a cada uno de ellos tres cartas. Ellos van a mirar sus cartas y deben de formar otra vez, no la de ellas, cualquier terna, cuando la tengan deben de tomar la cuchara. El último compañero que tome la cuchara es quien perderá. Si pierde, con el marcador vamos a escribirle aquí Cucharita. Listo, vamos a divertirnos. El ejemplo es este. Tres cartas, tres cartas, tres cartas y tres cartas. Vamos a tomar las cartas, miramos las cartas. Muy bien, en este caso los compañeros ya tienen las ternas. Listo, vamos a enseñar las ternas allá. Es porque tienen las ternas y tomaron la cuchara. Ahora vamos a volver a barajar para que vean cómo nos movemos según el juego. Listo, barajamos esta vez más rápido y vamos a barajar. Tomamos las cartas, ubicamos las cucharas para que todas las puedan coger y todos tienen impares. Y contamos, una, dos, tres. A la derecha, cogemos la izquierda. Ahí cogieron la cuchara. Muy bien, el compañero como no tiene en la terna y fue el último que se quedó sin cuchara, pasamos en el brazo y le colocamos la C. Muy bien, quédate con nosotros y recuerda que juntos... EMPRENTAMOS EL CORONAVIRUS